Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto tan grande encontrarnos, vernos, darnos un abrazo cariñoso. Vamos a hacer un sudado de pescado, un sudadito de pescado que es muy rico, muy sabroso. Sudado de pescado, un kilo de filete de corvino dorado, una cucharada de aliño casero. También necesitamos dos cucharadas de aceite, media cucharadita de aceite con achote, una taza de cebolla colorada cortada en cuadritos, tres cuartos de taza de pimiento verde cortado en cuadritos, tres tomates maduros, dos cucharadas de cilantro, una taza de cebolla blanca cortada en cuadritos, una libra de papa cortada en rodajas finas, una taza de fumé de pescado, media taza de mantequilla de maní y una taza de agua, sal, comino, orégano y pimienta al gusto. Vamos a poner aquí aceite con achote, vamos a poner acá, aquí tengo mantequilla de maní, voy a poner un poco de agua, voy a ponerle a remojar, vamos a remojarlo, ¿verdad? Yo lo voy a remojar. También quiero hacerles acuerdos que la próxima semana ya comenzamos con las recetas navideñas para que usted las haga. Una receta que le sugiero, apréndala, práctiquela antes de navidad y me parece espectacular para navidad, es la delicia de durazgo, es riquísimo. Vamos a poner, a ver si ya está caliente, vamos a añadir la cebolla. ¿Ok? Una vez que ponemos la cebolla, vamos a poner el pimiento. Vamos a repartir, vamos a repartir, para hacer un rico refrito, muy buen refrito. Mientras esto se va haciendo, vamos a poner, aquí tengo pescado, usted lo puede hacer con corvina, esta corvina, más bien parece dorado, no te ríos, es dorado, es dorado. Bueno, puede hacer, el dorado es muy rico, y aquí se lleva muy bien. Vamos a poner un poco más, bueno, voy a poner, vamos a ver cómo está, se va haciendo, se va haciendo, poco a poco. Ahora, previo a esto, del espinazo, de la cabeza del pescado, o puedes comprar una cabeza de pescado, que también la venden en el supermercado, haces un fumé. El fumé es, las cabezas, el espinazo, el pescado, lo pones en agua, lo pones a hervir, una hojita de laurel, cebolla blanca, productos que no le cambien el color, ¿no? Entonces, aquí tenemos un fumé listo para, a mí me gusta ponerle también, hervir un poquito de, de cilantro, un poquito de orégano, un poquito de, de ajo machacado, unos dientes de ajo machacado, y listo. Dejamos que hierva bien, eso sí, bastante. Por ejemplo, si tienes dos litros, que se consuma más o menos una taza, que queda muy rico. Ya que tenemos ahí, vamos a poner el tomate. Ya se van cristalizando los vegetales, le ponemos el tomate, y ponemos, aquí tengo cebollita blanca también, debía haber puesto antes el tomate, usted no cometa mi error, le voy a haber puesto antes el tomate, pero ahora el producto, si altera el factor, en este caso no, en este caso no. Lo vamos a ir haciendo. Ahí está el cilantro, siempre me gusta a mí, ponerle mi cilantro, en el refrito, para que vaya cogiendo el sabor. A esto le vamos a poner, un poco de sal, un poco de pimienta, para que se vaya así. ¿Verdad? Aquí lo tenemos. Dejamos que se nos pegue, se nos va a secar el refrito, así que se marchita un poquito, para proceder. Ok, ya he sazonado, le voy a poner sal, por los dos lados, al pescado, ya salando, vamos a poner un poco, de pimienta también, así, le damos la vuelta, ok, le ponemos un poquito más, ya, ahí las dejamos, quietitas, quietitas. Miren ustedes, aquí tengo unas papas, este refrito está, bastante, bastante, sabrosón. Vamos a extender, miren las papas, de qué ancho están. Esto es importante, las vamos a poner aquí, las vamos a tapar, va a ser una cama de papas. En lo personal, a mí es uno de los platos, que más me gusta comer, y como les digo, recomiendo para diabéticos, probado. Aquí no me sube la glucosa, les quito la papa de su cita, yo no me sube la glucosa para nada. Aquí le pongo, el pescado, para Duffy, ahí ponemos el pescado, y lo vamos a arreglar. ahora el fumé, el fumé de pescado, lo vamos a bañar, y lo vamos a tapar. Mientras tanto, voy a ponerle maní, muchas veces dicen, yo no tomo maní, porque me afecta el hígado. Yo te aseguro, que si tú tomas Epalive Forte, dos veces al día, tu vida cambia, porque tiene enzima Q10, tiene silimarina 140 miligramos, tiene complejo B, y sabes que, dos veces al día, y tu hígado está protegido. Gracias NaturGarden, por pensar en nosotros, que Epalive nos sana el hígado, todas las dolencias del hígado solucionadas. Epalive si funciona, producto comprobado. Después de darle a mis pacientes, el tratamiento de Epalive durante 30 días, tuvieron una evidente mejoría en su hígado, como lo podemos observar. Los altos niveles de colesterol, triglicéridos, y enzimas hepáticas, bajaron. Por eso sigo recomendando a mis pacientes, Epalive, porque es un producto comprobado, que cuida tu hígado de las grasas y el alcohol. Epalive, producto comprobado. Un producto de NaturGarden. Encuéntrelo en... Ok, vamos a ponerlo así, aquí, a licuar, esta, mantequilla de maní, que es una salsa para mí, muy, muy ecuatoriana. En la costa y en la sierra nosotros la usamos. Esto me gusta mucho en Maresife, con mi enemigo Iván Grey, que la hace igual que yo él. Muy rico el... De verdad, muy, muy, muy rico. En Maresife, al frente de las cámaras, aquí es un restaurante que hace muy rico sudado de pescado. Vamos a ponerle... vamos a bañarlo... vamos a cubrir todo el pescado. El orinadano que tengo acá, y el molinillo de Molinari. Ya, listo. Lo tapamos. Luego me cuentas cómo te quedó. Me encanta recibir... cuando me dicen, me quedó riquísimo, qué fácil como lo hace. Eso. Eso es lo importante, que te diga, cocina, pierde el miedo, haz lo que tengas que hacer, y sé feliz. Porque la cocina hay que hacerla con alegría. Definitivamente. Vamos a ponerle un poquito de cilantro. Y vamos a dejar unos ocho minutos, más o menos, que se cocine el pescado. Que se cocine bien. Bueno, ya está. Este plato guayacense, como la prefectura. Qué cabalgata tan extraordinaria. Se ha pegado el prefecto. Y toda la gente salitre, se unió a esta cabalgata. Porque así nos unimos con la gente que trabaja por la provincia. Recobrando nuestras tradiciones y nuestro buen gusto por el rodeo contubio como es el nuestro. Qué bien. La prefectura nos habla de tradiciones, no habla de gastronomía, nos habla de ese sabor único que tiene la provincia del Guayas. Gracias, prefectura, por tu buen gusto guayacense. La prefectura del Guayas se siente orgullosa de anunciar la nueva vía, el Limón-El Dique. Una vía rápida y directa hacia el progreso de nuestra amada provincia, la prefectura, con pasión guayacense. Bueno, ahora sí voy a buscar mi arrocito, que está decoradito. Arrocito blanco nomás. A esto le vamos a poner, mire usted, saca del fondo. Le vamos a poner la salsita, que se espesado. Mire, ahí está. La papa, el pescado y la salsa. ¿Para qué más? Bueno, nos vemos. Pasen bien. Me puedes ver mañana, tarde, noche. Recuerda, suscríbete, ponme like y desde luego, compárteme en tus redes. Gracias. Adiós.